Las nuevas declaraciones de Olmedo López ponen en riesgo al alto gobierno y prometen ir más allá de los carotanques. El exdirector de la UNGRD dijo en entrevista con la revista Semana que la agenda de corrupción va mucho más allá de los carotanques. Cuando el país político pensaba que ya se había enfriado el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRD, por lo que algunos consideran lentitud de parte de la fiscalía y se aprobaba al tiempo la comisión séptima de la Cámara. El tercer debate de la reforma pensional, Olmedo López volvió a encender los pocos sobre el capítulo más grave de acusaciones que ha golpeado al gobierno del presidente Gustavo Petro hasta ahora, incluso por encima del juicio contra Nicolás, su hijo mayor. Los nombres mencionados por Esney de Pinilla y Olmedo López eran claro, Iván Nami, presidente del Senado, Andrés Calle, presidente de la Cámara y Sandra Ortiz, ex alta consejera para las regiones. En entrevista con la revista Semana López dijo que el ministro del interior Luis Fernando Velasco tiene que contarle muchas cosas al país. Agregó que él dio instrucciones que el exdirector sólo cumplió y se refirió también de manera explícita al actual presidente de la comisión de acusaciones de la Cámara, Guadir Gansur. Sobre este último dijo que se vendió y que se benefició de contratación en la unidad. Ante una última pregunta de la periodista Vicky Ávila sobre el papel de Laura Sarabia, López también contestó que el país conocerá todo lo que ocurrió durante todo el 2023 y 2024. Tras las declaraciones, el terremoto político volvió a producirse. La Fiscalía anunció nuevas fechas para continuar las declaraciones y aún no hay cálculos claros del impacto para el gobierno. Las nuevas declaraciones del exdirector de la unidad, que tuvo a su cargo un enorme presupuesto para responder a la crisis de fenómenos climáticos el año pasado, podría poner en riesgo a muchos más funcionarios y congresistas cuyos nombres todavía no se conocen. Los dos nuevos mencionados, las aseveraciones sobre Luis Fernando Velasco y Bansur, se resumen en dos grandes hipótesis. Que Velasco habría dado instrucciones para completar hechos de corrupción con congresistas y que Bansur se vio beneficiado de esas instrucciones a través de un contrato de la unidad. En lo que tengo por las reuniones a las que asistí, el doctor Luis Fernando Velasco tendrá mucho que explicarle al país. Es precisamente en esta agenda que el país conozca la verdad. El doctor Velasco le contará al país cuáles fueron los motivos. Transmití las instrucciones que recibía y las transmití a uno de mis subalternos, dijo López sobre Velasco. Y añadió para el caso de Bansur que el tema de los carotanques toca a varios aforados. Bansur es uno de los beneficiados de este proceso. Para cometer estos hechos se necesitan dos partes, no solo una. El que entrega, el que recibe, el que da las órdenes. Bansur es representante del Partido Conservador y su influencia política se encuentra en Montería, Córdoba, en donde su familia es un poder tradicional local. A su vez, es el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara que investiga la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta financiación irregular. Luego de la publicación, el ministro del Interior tuvo un momento difícil. Salió de la Comisión Séptima de la Cámara, donde se encontraba, y luego regresó para señalar a López de la Aarón que se robó la UNGRE, y pidió que lleve las pruebas de sus acusaciones a la Fiscalía para enfrentarlo judicialmente. El otro hecho de toda la gravedad es la ratificación de López de que se habría entregado 4 mil millones de pesos al presidente del Senado, Iván Namek, y al presidente de la Cámara, Andrés Calle. 3 mil para el presidente del Senado y mil para el presidente de la Cámara. Es una instrucción que leí a Schneider Pinilla el 26 de septiembre del año 2023. Bajé una instrucción. Transmití una orden que recibí. Soy testigo de que recibieron la plata. Se adelantó todo un proceso para cumplir con la orden recibida, aseguró. A pesar de las declaraciones que fueron recibidas en una primera parte por la Fiscalía de Luz Adriana Camargo, sin que se haya decidido hasta el momento el principio de oportunidad solicitado a favor de López o Pinilla. Namek, Mansur y Calle siguen ejerciendo sus funciones en el Congreso y sesionando en un momento clave para el gobierno, especialmente por la reforma pensional, que irá a la plenaria de la Cámara antes del cambio de legislatura. Allí recibirá el texto aprobado por una comisión séptima, Andrés Calle, también oriundo de Córdoba, y quien sostuvo una reunión con Pinilla el 14 de octubre de 2023 en su apartamento, según Chatt. Las consecuencias de estas declaraciones son inciertas para el gobierno, sobre todo por una razón. López parece tener la intención de revelar otros escándalos más allá del de los carotanques y el dinero de los sobrecostos que, según su versión, se habría usado para pagar a políticos en favor del gobierno. Ese contrato se ejecutó en octubre antes de las elecciones locales de 2023, pero el exdirector podría testificar sobre otros contratos y otros funcionarios de más alto nivel. El presidente Gustavo Petro no se refirió hasta el cierre de esta edición a estas declaraciones. Tampoco la hizo la directora del DAPLE, Laura Sarabia mencionada en la entrevista, ni el representante Mansur.